Llega el ministro de comercio al estilo Vos Populi, Minister Taxes, ¿cómo me le vale? Siguen llegando preguntas tributarias, ¿no? Muy buenas tardes, Esteban, y a toda la gente que nos escucha a esta hora en Vos Populi. ¿Le llegaron consultas? Claro que sí, Esteban. Vea las que me llegaron esta semana por acá por las redes sociales. Me dicen, doctor Luis Carlos, si soy mecánico y me agacho a cambiar una llanta, ¿tengo que declarar la plata que se ve en mi alcancía? Claro, la alcancía se ve en la rayita, claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Ya empezamos. Estimado ahorrador sin correa en el pantalón. Ah, sin correa, claro. Así es. Estimado ahorrador sin correa en el pantalón. Sin correa. Usted puede declarar todo el patrimonio que tenga en su alcancía, porque al igual que esa agachada, con la DIAN no se puede pasar de la raya. No, de esa raya no. Más consultas que le llegan a esta hora tributaria, ministro. Así es, Esteban. Me dicen por acá, Minister Taxes, si soy un delantero de millonarios y padre cabeza de mucha familia, mi pregunta es, si en mi patrimonio familiar declaro a mis hijos la DIAN, ¿me puede dejar sin cinco? ¿Sin cinco? No sé, ¿qué le podemos decir al contribuyente? Apreciado felino fértil. ¿Qué? Felino fértil. Muy fértil. Apreciado felino fértil. De usted nadie puede dudar, porque si declara renta como juega en Millos, no creo que nos vaya a meter un gol. ¿Qué le pasa, Ministro Taxes? ¿Qué le pasa? La última consulta, ministro. A ver, ¿qué me dice? Señor exdirector de la DIAN, si me cambio de sexo y empiezo a vender contenido para adultos en Internet, ¿debo declarar las ganancias que me llegan por Orly Trans? ¿Orly Trans? Ah, bueno. Eso sí ya cada quien, ¿no? Querido contribuyente virtual, no tiene ningún problema porque nosotros tributariamente también estamos de acuerdo con la inclusión. Con la inclusión del 20% de lo que se gane para la DIAN. Muy incluyente eso. Ministro, gracias. Con mucho gusto, Esteban, y cualquier cosita por medio de las redes sociales. Muy queridos, seis de la tarde, cincuenta y dos minutos, estamos en...